Tras ganar por un abultado marcador de 3 a 0 ante 9 de octubre en los Chirijos de Milagro, los azules saben que son los favoritos a llevarse los 3 puntos en el cotejo ante los quiteños. Dicho resultado le ha permitido a los eléctricos continuar en la pelea por ganar la segunda etapa. Actualmente los azules son cuartos con 13 puntos, 5 menos que Aucas, líder de esta fase. Depende de nosotros. Tenemos partidos con rivales directos de los cuales tenemos que estar bien preparados para hoy, ya que será un duelo clave para nosotros, comentó el volante José Francisco Ceballos. Para este partido el bombillo recupera volante de marca Dixon Arroyo, quien estuvo ausente en la fecha pasada por suspensión. En cuanto a Cumbaya, el elenco capitalino necesita alcanzar un resultado positivo para seguir alejándose de la zona del descenso, en la acumulada marcha en el puesto 14 con 21 puntos. Los azules llevan 13 puntos en la tabla de posiciones con un partido menos y espera seguir sumando para ser finalista de la segunda etapa. Los boletos para asistir a este partido ya salieron a la venta en las boleterías del Estadio Capoeb y tienen un costo de Generales, 4 dólares. Tribuna General Gómez, 8 dólares. Parco Pío Montúfar, 8 dólares. Tribuna San Martín, 12 dólares. Y Parco General Gómez, 20 dólares. Juan Carlos Andrade será el encargado de impartir justicia junto a los asistentes Andrés Tola y Juan Cruz. Elenco Marigón, 12 dólares. Reducinda organise устройis. Libertad 7 7 7 8 6